Con todos los chicos volviendo de la carrera, qué sé yo, yo pienso que un poco también se perdió eso del TC Gusti, antes era otra cosa, nos sentábamos a comer lazaditos, estábamos todos ahí hinchando las bolas, hoy es todo más frío, va, siento eso. ¿Y por qué Gustavo cambió tanto? No sé, la verdad no lo sé, viste que siempre digo lo mismo, soy de las personas que nunca me gustó el playoff, nada, me hubiese gustado, yo creo que antes estaba mucho más lindo el automovilismo en general, por más que sea muy profesional hoy, antes también lo fue después, todo el mundo iba a ganar, pero se compartía, había más camaradería, más código, más respeto, ambición por ganar, se juntaban las familias, los motorhomes. Los pilotos estaban dando vueltas por todos lados, Gusti, ningún problema, hoy están todos muy encerrados, muy concentrados, que está bárbaro, pero muy, muy frío, me parece, como que se guardan algo. Aquí era más relajado antes, ¿no? Sí, era el automovilismo que, o sea, que vivimos de chico con Kaki, que después vivimos juntos cumpliendo un sueño, que era tener un auto de carrera propio y que lo corra un amigo. Pero ni loco nos imaginamos en una secundaria que esto nos podía llegar a pasar y nos pasó. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé, creo que las épocas cambian, cambian en general para todos los órdenes de la vida, ¿no? Sí. En todos los deportes y todo lo que es la pasión. Las redes sociales, hoy la red social es un lugar muy difícil que cualquiera te alaba o cualquiera te descalifica de una manera muy fuerte. Después tus familias se ponen mal por barbaridades que a veces le ponen a uno. Bueno, yo entiendo la pasión, pero se perdió el respeto, ¿viste? Yo creo que todo eso te va llevando a las redes sociales, que va cambiándole la parte social del ser humano. Sí, sí, coincido. Y el tema de las redes sociales es absolutamente así, porque hoy también es como que se muestra todo, ¿no? Y a veces no tenés ganas de mostrar todo, ¿no? Se muestra todo. Y a ver, y cualquiera es periodista. Bueno, sí. Sin faltar respeto a nadie, pero ustedes estudiaron para esto y cualquiera hizo una cosa y empiezan a generar y generan noticias. ¿Qué falta de...? El periodista siempre trató primero de preguntar y después de informar. La calle tiene una cosa o una mentira tan grande que a veces lastiman, ¿no? Dejando a lado la escalificación. También es lo que salaban, ¿eh? Muchísimo. Pero bueno, siempre te duele lo que no te gusta. Aprovechando que, bueno, la intención principal era cruzarte con Kaki, pero bueno, nos podemos dejarte pasar sin preguntarte algunas cosas periodísticas. Y después la emplearemos en algún otro momento. ¿En qué quedó tu intención de traer a Matías Rossi? En una intención. La verdad que tenía todo cerrado, todo medio acordado. Pero bueno, le tengo un poquito de miedo a la realidad de los próximos seis meses. Y no quería asumir un compromiso con un deportista elite donde tenía que pagar un sueldo que no sé si podía llegar a recaudar el presupuesto necesario. Medio sueldo, motor, gasto de equipo. Entonces, cuando entré a analizar todo eso, decidí darle la posibilidad de que él elija una mejor opción. O que le aseguren una participación con total tranquilidad, ¿no? Cerrado y acordado con quién, con Matías, ¿tenías ya? Sí, sí, sí. La parte económica la tenía toda más o menos acordada y cerrada. Y bueno, pero bueno, me asustaba. Creo que hay un cambio de gobierno, que hay que ver qué pasa con el país. Si empieza un, ojalá que no, por el bien de todos, que sea un país que siga un ritmo de aceleración y de crecimiento exponencial. Pero también tengo que pensar que puede haber una recesión y ante la recesión va a haber sponsors que no te puedan acompañar. Y no quería asumir un compromiso donde después, digamos, nos tuvimos complicados. Y lo del cambio de marca, eventualmente, de Matías, ¿estaba resuelto también? Sí, sí, siempre hablamos de que no iba a correr con Chevrolet, que era una marca donde he estado trabajando hace muchísimos años. Soy uno de los tantos que hay, pero uno de los referentes. Y siento que la parte de ingeniería mía venía a funcionar muy bien con esa marca. Así que teníamos todo más o menos acordado por el sumo en Chevrolet. ¿Es la primera vez que te pasa, Gus, por lo menos que yo sepa, de que no podés traer un piloto top que tenés ganas de traer? Sí, sí, quizás estoy más grande, quizás estoy más reflexivo, quizás no quiero asumir riesgos que antes los asumía. La verdad, tengo una estructura importante. Tuve una experiencia que a mí me sirvió desde aprendizaje, que fue la pandemia, ¿viste? Y los seis, siete meses que no hubo automovilismo. Y no la pasé bien. Tampoco la pasó bien la gente y había que asumir el costo de los sueldos. Y no es fácil, ¿viste? Entonces, dije, antes de una eventual recesión y separa un poco el país, empecé a mirar algunas cosas y analizar que no quise asumir un riesgo. No hubo ningún tipo de, lo que está dando vueltas es que la CTC está enojada con la salida de la ida de Rossi al TC2000, con que se va de Toyota en el TC y que su cambio de marca no se lo quisieron dar. ¿Vos tuviste algún gesto de parte de la CTC que a veces te dicen, bueno, hay que cerrar las puertas? No, no, mirá, te da una aclaración. Por eso lo pregunto, ¿eh? Porque no... Sí, no, es muy válida, Leo, tu pregunta, porque escuché los mismos comentarios. Yo, mi realidad, es que lo empecé a molestar a Matías. En abril, mayo, dice que dos de mis técnicos trabajaron con él, sentí que el espacio y el vacío que dejó cuando terminó su carrera deportiva y ser morteli, lo ocupaba Agustín Canapino. Cuando Agustín Canapino se va al índice, sentí que faltaba una figura estelar referente, que hay muchos chicos que lo vienen haciendo, pero faltaba una figura de peso específico en la marca Chevrolet. Entonces pensamos siempre en Matías. Le empezamos a molestar, a molestar, a insinuar. Él me llamaba para ir a la cancha independiente y yo le decía, dale, y venía el primer contrato por el año que viene para correr con Chevrolet. Siempre con lo mismo. Y bueno, hasta algún día me dijo, uh, ¿en serio? ¿Me hace la propuesta? Sí. Y hasta ahí, cuando yo empecé a hablar, en junio, julio, que empezamos a darle forma, él tenía que ver qué iba a hacer, si seguía corriendo en el soft car, todavía tenía un contrato que tiene con Toyota, estaba viendo si corría CCR. Estaba viendo si hay una alternativa para seguir siendo referente a Toyota. Hasta ahí yo no tenía problema, que él corra con Toyota. Y hasta en su momento le dije, ¿querés hacerlo con el Canry? Dijo, no, me gustaría volver a Chevrolet, que es el otro. Así que, en ese sentido, estaba todo encaminado. Pero después, una reunión que me había puesto acuerdo, le dije que me asustó un poco la situación y que no venimos a hacerlo. Después de ahí, creo que él, a los 20 días o 30 días, empezó a buscar y a delinear su futuro, ¿no? Pero hasta ese momento, es más, creo que habíamos hablado si podía venir a ver este picape y todo eso. Llamó la atención que no estuvieses presente en ninguna de las definiciones de campeonato de los últimos dos fines de semana, ni en la que fueron campeones en el Mouras, ni tampoco este fin de semana donde Mangoni tenía chance de campeonato. Y también se rumoreó que hubo cortocircuito entre vos y Masacane después de la sanción a Jorgito Barrios. Primero, ¿cómo tomaste lo de la sanción? Y segundo, ¿si hubo alguna discusión con el presidente de la CTC? No, discusión no tuve ninguna. ¿Sí te molestó? La sanción a Barrios, sí, 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 me molestó mucho, por supuesto. Me molestó porque me privó de pelear un campeonato. Cuando vos sentís que te priva de algo, una sanción hubiese preferido... Está bien, dale cinco fechas para el año que viene, no sé. Después las apeladas y todo eso. Me privó la posibilidad de pelear. Es un campeonato que no sé si lo íbamos a ganar. Éramos candidatos. Me parece que lo gana un gran conjunto como es Trota y un excelente piloto como es Jerónimo Salki, me parece uno de los chicos que también van a marcar algo lindo en el autombolismo porque son pilotos rapidísimos, como el de Jorjito Barrios. Pero bueno, me amargó un poco por eso. Sí, sí, realmente no fui porque estaba contrariado yo. Y a veces cuando uno va teniendo esta trayectoria y tantos años de experiencia quizás en calentura dice algo que no corresponde y preferí no estar presente. Y después no fui en la definición de San Juan porque durante muchos años de automovilismo me perdí muchas cosas con familias y con amigos. Y en parte la reflexión y de teorías es porque quiero a mi edad empezar a compartir cosas con amigos. Y en San Juan tenía que tener mejores amigos, cumplía 50 años y no podía faltar. Gusti, la última. ¿Cómo es el JP el año que viene? Mira, hoy está todo con, voy con 3 Chevrolet y una 2. Aguirre con Chevrolet, Mangoni con Chevrolet, Santini con Chevrolet y Santi Álvarez con la 2. Y en el TC Pista, Jorjito Barrio con un Chevrolet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!